Es una fresca mañana de primavera en el sur de California en 1988. Justo después de las 11, la supuesta capital de los medios del mundo cae en la oscuridad de la noche. Burbank es una pequeña parte de Los Ángeles. Son 45 kilómetros cuadrados. Disney Studios, ABC, NBC, todos los estudios estaban en Burbank en ese tiempo. Suele ser un lugar tranquilo donde vivir, donde los crímenes son pocos y los vecindarios silenciosos. Pero esta noche será diferente. La policía responde a un llamado de emergencias de un hombre que reporta que le dispararon a su esposa. Los oficiales ven a un hombre dentro de la casa, pero no tienen idea de si él es el asesino o la persona que pidió ayuda. Caminaba de un lado a otro, no lo habían identificado aún y no sabían si había más sospechosos en la casa. ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Necesito ayuda! Cuando el hombre sale, la policía no tiene otra opción más que tratarlo como alguien peligroso. Estaba señalando a su costado, gritando que le habían disparado. ¡Me dispararon! ¡Me dispararon a mi esposa! Le ordené que se recostara mientras le apuntaba con la escopeta. Estaba confundido. No entendía nuestras preocupaciones tácticas. Él decía, los llamé. ¿Por qué me tratan así? ¿Quién más está en la casa? ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No hay nadie ahí! ¡Quién está dentro de la casa! El dueño de la casa está en Montecalvo, de 47 años. ¡Quédese ahí! ¡Sálvenla! Adentro, la policía encuentra a su esposa Carol, de 43 años. Los oficiales encontraron a Carol boca abajo en un charco de sangre de un diámetro como de 60 centímetros alrededor de su cabeza. Cuando se emitió la alerta fue raro porque lo reportaron como un 187, un homicidio que ocurrió en esa dirección. No es un llamado frecuente. Una ambulancia vendrá por usted. ¿Qué pasó? Oí dos disparos. Carol estaba en el piso sangrando. Y fue cuando... ...sentí un disparo. Los paramédicos llegan para tratar las heridas de Dan. Cuando le dispararon, la bala golpeó su cadera y rebotó. Le provocó daños muy significativos. ¡Carol! ¡Carol! Dan necesita cuidados urgentemente y no puede lidiar con lo que pasa. Dani gritaba, salven a mi esposa, sálvenla. Dan lloraba, 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 lloraba. A primera vista parece un allanamiento que salió mal. ¿Pero qué pasó aquí en verdad? ¿Hay algo más en esta historia? Los detectives pasarán un año intentando resolver el caso, el cual enfrentará amigos contra amigos, vecinos contra vecinos, y pondrá a prueba las creencias de una comunidad sobre redención y el precio del pecado. Crimen casi perfecto. Dos años antes de que les dispararan a Dan y Carol Montecalvo en su casa, eran una pareja tranquila que pasaba los domingos en misa en la iglesia. Debes ser sobrio estar alerta, porque tu adversario, el demonio, camina como un león que ruge, y sé que solo hay una manera de vencerlo. Con esto. Eran conocidos como líderes de la iglesia. Dan era lo que llamamos un ministro de ayuda. Cuando veíamos cosas que había que hacer, Dan estaba ahí. No era demasiado curioso como persona, pero era muy amigable. Carol es extrovertida. Le gusta la gente. Carol era una alegre y extrovertida persona. Todo el mundo la amaba y ella a todos. Lo que aparentaba era lo que era. Ella no tenía nada de falso. Era una mujer muy trabajadora y diligente. Los Montecalvo también son considerados una pareja muy unida. Dan siempre cuidó a Carol. Le abría la puerta y hablaba muy bien de ella. Afirmaba venerar el suelo sobre el que caminaba. Se notaba que se amaban de verdad uno al otro. Dan es gerente de un hotel que pertenece a la iglesia. Hasta que unos problemas médicos lo obligan a pedir incapacidad. Carol se convierte en el sustento vendiendo anuncios para una compañía de teléfonos. Y un día llega a casa con buenas noticias. Es un viaje que la pareja nunca habría podido pagar. Carol estaba muy emocionada. Se recostaría en la arena de Hawái y estaría junto a Dan. Se preparaban para lo que sería, en casi todos los sentidos, algo como una segunda luna de miel. Los Montecalvo planearon su viaje con alegría hasta la noche antes del vuelo. Cuando el ataque deja a Dan herido y a Carol muerta. La policía comienza a buscarle sentido a la sangrienta escena del crimen. Tomaron fotografías, grabaron en video toda la escena y la dibujaron. Revisaron todo a conciencia. Levantaron huellas de toda la casa. Tomaron fotografías de los libros en los estantes y de toda la casa. La policía ve muchas señales de que la pareja empacaba para su viaje. Encontramos una maleta abierta sobre la cama y también había ropa apilada a su alrededor. También hay evidencia de que Dan y Carol interrumpieron a uno o más intrusos. Ella tenía dinero en su bolso y el bolso estaba a simple vista sobre el sofá. Carol sostenía documentos en sus manos cuando le dispararon. La señora Montecalvo tenía los papeles del registro del auto en la mano. La policía también nota equipo electrónico apilado cerca de la puerta. Vimos un equipo de sonido que estaba fuera de lugar, lo cual indicaría un robo. Era como si apenas estuvieran acumulando cosas y estaban dentro de la casa cuando los escucharon entrar por la puerta del frente. La única habitación desordenada es la oficina de la casa. Había una pequeña caja fuerte en el suelo. Un corte en la tela metálica de la puerta parece ser el punto de entrada del criminal. ¿Qué les parece? Tal vez esto fue un robo interrumpido. Eso parece. La policía piensa que los intrusos se llevaron las armas. Nunca encontramos armas escondidas dentro o cerca de la casa. ¿Qué piensas de esto? Creo que era un allanamiento. No lo sé. Tenemos las luces, dos autos en el garaje. Ellos suelen robar las casas cuando creen que no hay nadie en ellas. No lo sé. Bueno, vayamos al hospital a entrevistar al esposo a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que opinas? Sí, es una buena idea. Andando. En el hospital, los doctores le informan a los detectives sobre el estado de salud de Dan. ¿Cómo le va, doctor? Soy el detective Mone. ¿Cómo está? Salió de cirugía. Tenía una bala en el intestino. ¿Herida de entrada o de salida? No, la bala entró por su espalda baja. Golpeó su cadera y rebotó por los intestinos. Recuperamos la bala. Es de calibre 25. Tiene suerte de no haberse desangrado. Casi muere. A Caro le dispararon con un arma calibre 38, un calibre más alto del que usaron contra Dan. ¿Cuándo podremos hablar con él? No, no. Falta mucho. Tiene que recuperarse. Regresen mañana. Gracias. A Dan le dispararon en el costado con un arma de calibre pequeño. La bala, en lugar de atravesar por su lado derecho, rebotó por el frente y después le perforó el intestino. Los oficiales confirman que a Dan se le hizo una prueba de residuos de pólvora. El técnico de campo tomó muestras de sus manos y revisó la evidencia esa misma noche. El día siguiente, Dan se estabiliza y lo pueden entrevistar. Hola, señor Montecalvo. Soy el detective Money. ¿Dónde está mi esposa? Lo lamento, señor. No sobrevivió. ¡Carol! Estaba devastado. Dijo, ¿cómo voy a vivir sin Carol? ¿Cómo voy a existir sin esta mujer? Para que los detectives atrapen al asesino, necesitan entender mejor lo que Dan vio la noche del homicidio. Tenemos que saber qué fue lo que ocurrió, señor Montecalvo. Salimos a caminar después de cenar. ¿Un bikini? No, solo para ti. Bueno, regresamos a la casa. Recuerdo que no le habíamos puesto la estampa del registro nuevo a la matrícula del auto. Ve a la casa por ella porque con nuestra suerte nos detendrían y perderíamos el vuelo. No digas eso. No, estaremos bien. Lo haremos ahora. Cuando ella entró, él escuchó un grito. Escuché dos disparos. De inmediato, entró corriendo. ¡Carol! Me arrodillé y me dispararon. Llamé a emergencias. Regresé. Y recé, ¿con Carol? ¡Carol, no! Dan dice que había dos intrusos, pero solo vio al que le disparó a él. Describió a la persona que lo atacó como latino. Dijo que recordaba que tenía bigote y no pudo describir nada más. Los detectives preguntan a Dan qué había en la caja vacía que encontraron en la escena. Había un sobre con 800 dólares que iban a llevarse a Hawái. Era un sobre blanco sin marcas. Señor Montecalvo, si se siente mejor, llámeme. Le dejo mi tarjeta. Tenemos que hablar sobre lo que pasó. Gracias. Aunque hay poca información, la policía ya tiene una teoría. El homicidio de Carol es el segundo homicidio reciente no resuelto en el área. A pocas cuadras de esa casa hubo otro homicidio de un oficial de policía que llegaba a casa tras salir con su esposa e hijo. Iré por el bebé. Después de entrar a la casa, un intruso le disparó al oficial. Encontraron su arma en la habitación. Lo mataron con su propia arma. El sospechoso debió entrar por la puerta trasera. Atravesó la malla. El incidente se parece tanto al de los Montecalvo que la policía se pregunta si las mismas personas son responsables por ambos crímenes. ¿Están buscando a criminales en serie? De ser así, ¿cuántas víctimas más habrá? Teníamos miedo de que tal vez fuera un patrón. El día después del homicidio de Carol Montecalvo, los detectives de Burbank especulan si el crimen se relaciona con otro homicidio no resuelto que ocurrió a pocas cuadras. 14 meses antes, el oficial de policía Charles Anderson fue asesinado en su propia casa en un aparente intento de robo. ¿Las mismas personas serán responsables por ambos crímenes? Ambos casos tenían muchas similitudes. Habían ocurrido muy cerca uno del otro y fue lo primero que pensaron. Mientras tanto, la comunidad intenta encontrarle sentido al súbito aumento en crímenes. Estaban preocupados por sus hijos y por su seguridad. Toda la comunidad de Burbank estaba muerda de miedo. La policía recopila información sobre ambos casos y la compara. Es como una repetición. ¿Qué crees que ocurrió? Esto es lo que yo creo. Revisemos la casa, separémonos. Podría ser una mujer sola. Dos buenos para nada. José y Felipe. Se acabaron el dinero del robo de la casa Anderson. Así que buscan otra casa que robar. Tienen suerte y encuentran una. Van a la parte de atrás, se asoman, ven que la casa está vacía. No hay nadie en casa, entran. A Felipe solo le importa el efectivo, así que sube a buscarlo. Cuando Carol entra, ella ve a José, se asusta, pero no ve a Felipe detrás de ella. Felipe le dispara dos veces con una .38. ¿Por qué hiciste eso, amigo? Dan, escuche los disparos. Entra. Ve a Carol en el suelo. Se acerca para ayudarla. ¡No! El otro se le acerca por detrás y le dispara con una calibre .25. ¿Qué opinas de eso? Puede que así fuera. Mientras los detectives trabajan con esa teoría, deciden revisar el pasado de los Montecalvo. Carol no tenía nada, solo su integridad. Era una mujer muy religiosa y muy, muy honesta. Pero el pasado de Dan es todo lo contrario. ¿En serio? Sí. De acuerdo. Muchas gracias por la información. Adiós. Dan tiene un historial criminal sorprendente. ¿En serio? ¿Es cierto? Dan había robado bancos. Había estado en prisión casi toda su vida. Es una pareja sorprendente. Un ex convicto casado con una mujer religiosa. Dan Montecalvo creció en Boston. Su padre básicamente era un gángster. Le habían disparado y lo mataron durante un robo a mano armada cuando era adolescente. Dan se fue al lado oscuro y aventajó a su padre. Se convirtió en un delincuente juvenil. En su juventud, Dan decide robar un banco, pero comete un grave error. Le dio una nota al cajero que decía, dame el dinero o te disparo o algo así. Y se fue del banco. Y dejó la nota y al otro lado de la nota estaba su ficha de depósito con su nombre, dirección y número de teléfono. Unas horas después, el FBI estaba en su apartamento y lo arrestaron. Dan no era un muy buen ladrón de bancos. Vaya, eso lo cambia todo, ¿cierto? No sé, tenemos que hablar con él otra vez. Sí, por supuesto. La policía regresa al hospital para seguir investigando. ¿Detectives? Hola, señor. ¿Ya tienen sospechosos? Estamos en eso, pero tenemos que hablar con él a solas. Pues, no tengo nada que ocultar. Prefiero que el pastor se quede. Sí, si se trata del pasado criminal de Dan, sabemos todo sobre eso. Sí, pero nosotros no. Conocí a Carol mientras estaba en prisión. Era parte de un programa de la iglesia de ayuda a prisioneros. Ella iba a las prisiones para aconsejar a los presos y ayudarlos a buscar un sentido diferente a su vida. Hola, venimos de la iglesia de los vencidos. Pasen por aquí, por favor. Oye, ¿tienes una biblia? Sí. ¿Quieres rezar por mí? La haré. Ella escribía cartas. Y yo le respondía. Le conté lo que a nadie le dije. Y ella iba a visitarme. Carol, gracias, gracias por venir. Lamento que tengas que venir a un lugar así. Está bien, solo es diferente. Desearía poder vernos en una cafetería y poder tomarnos un café o comernos un helado juntos. Eso sería lindo. Te invitaría. Pero sucederá. Lo sé. ¿Qué? ¿Con tu ayuda? ¿Y la de Dios? Dan y Carol se hicieron amigos y al poco tiempo sintieron una chispa romántica. Tras año y medio de cortejo, el director de la prisión permite a Dan casarse con Carol. Y ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Felicidades! Carol ya había estado casada y al principio tenía miedo de involucrarse con un prisionero. Pero su fe la convence de que cualquiera puede redimirse. Carol en ese entonces creía que podía apoyarlo. Ella quería salvarlo. La amaba muchísimo. Poco después de la boda, Carol dedica sus esfuerzos a liberarlo. Hola, llamo en relación al caso de Daniel Montecalvo. Ella se esforzó mucho para conseguir la libertad condicional. Y atestiguaría que se ha esforzado para cambiar. Es un hombre diferente a como era. Las autoridades en la prisión creían que Carol tenía razón. Dan dice que eso fue hace 10 años y desde entonces no ha hecho nada malo. Carol lo mantenía en el buen camino. Iban a la iglesia, estaban comprando una casa. Carol, no lo sé. No soy lo suficientemente bueno para ellos. Ay, cariño, claro que lo eres. Dan hablaba de haber recibido a Cristo. De haberle pedido a Dios que lo perdonara. Sé que el demonio puede ser oscuro y peligroso. No dejé alimentarse de mi alma con el alcohol, las apuestas y el pecado. Decía que había hecho muchas cosas que lamentaba. Sobre todo haber robado cinco bancos. Ella me salvó. Bien, gracias. Gracias. Hasta un detective novato sospecharía de Dan. Pero la policía decide mantener la mente abierta. Debo decir que no creo que fuera él. Se disparó solo por la espalda. Casi muere de sangrado. No lo sé. Si es para encubrirte, te dispararías en la mano. No intentarías matarte. Además, no hay arma homicida. Es lo más importante. Bueno, tal vez fue intervención divina, ¿no? Sí, es... El que alguien estuviera en prisión no significa necesariamente que seguirá por ese camino. Las personas se rehabilitan y cambian todo el tiempo. Siempre he pensado que debes analizar la evidencia y ver qué es lo que te dice. Los reportes. Gracias. El día siguiente, la evidencia del laboratorio parece apoyar la inocencia de Dan. La prueba de residuos de pólvora del primer oficial en la escena es negativa. Y aún hay más. Las huellas que tomamos no coinciden con alguien en el sistema. Encontramos huellas en la casa que no eran de Dan y no sabíamos de quién más eran. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Creo que hay que volver a la escena del crimen. Tal vez pasamos algo por alto. Está bien. Una nueva visita a la casa revela información que la policía no esperaba. ¿Qué encontraste? Ah, mira todo esto. Creo que Dan estaba bebiendo de nuevo. Sí, parece que también estuvo apostando. Aquí dice que tiene una deuda muy grande en Las Vegas. Era un apostador empedernido y le debía mucho dinero a muchos casinos. Es una pista que los detectives seguirán. Mientras tanto, Dan regresa a casa del hospital y se sorprende ante lo que encuentra. ¿Qué demonios? ¿Pero qué hicieron? ¿Qué? ¿Homicidios? ¿Qué le hicieron a mi casa? Está completamente destruida. ¿Quién habla? Llego a casa del hospital y es como si hubiera explotado una bomba. Conozco mis derechos. Dan. Voy a demandarlos por esto. Voy a demandarlos y a dejarlos en la calle por esto. Estaba furioso. ¿Quién era ese? Creo que era Dan Montecalvo. Vamos, tenemos que hablar con él de todas formas. Andando. ¿Cómo le va, pastor? Pasen. Estamos limpiando la casa. No era broma lo de la demanda. No entiendo. Relájate. Perdón por el desastre, pero surgieron un par de cosas de las que debemos hablar en privado. No tengo nada que ocultar. Sabemos que fuiste a Las Vegas y que tienes una gran deuda por apuestas. Volví a beber. Cuando me lastimé la espalda, me sentía encerrado. Pero ya lo dejé. Dan. Para un pastor es algo desalentador. Bebes de nuevo. Eso no les incumbe. Sí, no se incumbe. No, no les incumbe. Fuera. Fuera. Fuera de mi casa. Escucha. Esto es allanamiento. Bueno, cuando te calmes. Pastor, ¿acompañaría a estos caballeros afuera? Buen día. Gracias. Dan Montecalvo sospechaba de la policía que lo investigaba. La congregación se molestó mucho con el departamento de policía de Burbank. Sentían que el departamento de policía lo había atacado injustamente y que la única razón por la que lo investigamos era debido a su pasado. Pero yo los entiendo y entiendo el por qué fue que les molestó. La congregación pensaba que Dan no tenía nada que ver con eso. Creían que ellos se amaban demasiado, mostraban demasiada compasión uno por el otro y Dan no hubiera sido capaz de hacerle eso a su esposa. Creo que todo el mundo creía fervientemente que Dan Montecalvo había cambiado por completo. Se había convertido en un modelo para otras personas y mostrar que la gente puede cambiar y de que pueden convertirse en una parte maravillosa de la sociedad y contribuir con ella. Dan Montecalvo sospechaba mucho de la policía que lo investigaba. Es un hombre enfurecido. ¿Lo suficiente como para matar? No lo sé. No hay un arma, no tiene residuos de pólvora en las manos. Pero hay que investigar. ¿Sí? ¿Qué? Es apostador. Lo presionaban desde Las Vegas para que pagara sus deudas, las cuales sumaban 110 mil dólares. Le dieron cierto tiempo para reunir el dinero que les debía y la fecha límite se acercaba. Creo que esto fue lo que pasó. Fue a Las Vegas y el dinero que iba a apostar en el casino se terminó rápido. ¿Qué hizo después? Fue con un prestamista. Hola. Regresaste. Acabamos de vernos ayer. Parece que fue hace mucho tiempo. Quiero más efectivo. Escúchame, te daré otros 10 mil. Y es todo. Después de esto, quiero que me pagues. ¿Me oíste? No quiero ver que llegues aquí sin dinero. Lo tuvo y perdió de nuevo. Lo apostó todo y lo perdió todo. ¿Qué hizo después? Salir huyendo de la ciudad. Es tonto. Saben dónde viven. Y van a eliminar a Karo. Si lo matan a él, no recuperarán su dinero. Pero, él sabe que hablan en serio. Por eso la matan y lo hieren. Sí. ¿Qué haría un prestamista para cobrar una gran deuda? Esto podría ser un mensaje. Pero las deudas de Dan también podrían ser un motivo para matar a Karol, él mismo. ¿Y si Karol tenía una póliza de seguro de vida? Dan no nos diría eso. No. ¿Sabes? Voy a llamar al fiscal para pedir una orden de cateo. Los detectives van a la compañía de seguros que se encarga de las pólizas de los Montecalvo. Hola, señorita Telly, ¿cómo le va? Soy el detective Mone y él es mi pareja, el detective Medlin. Venimos por la póliza de seguro de Karol Montecalvo. No puedo hacer eso sin una orden del juez. Por supuesto, aquí está. Venga. Ella tenía varias pólizas que sumaban 600 mil dólares. Entonces, Dan debía dinero y Karol tenía 600, 700 mil dólares en su seguro. Así que empezamos a considerarlo sospechoso. Una semana después del homicidio, Dan se reúne con la congregación de su iglesia para despedir a Karol. Dan en el funeral estaba muy afectado. No hablaba mucho. Era como, no me molesten, déjenme quedarme en mi propio mundo de dolor. Había mucha gente en el funeral. Gracias por venir al funeral de nuestra amiga Karol Montecalvo y apoyar a nuestro amigo Dan. Cuando conocí a Karol, dos cosas me llamaron la atención. La primera, su risa franca y cordial. Y la segunda, la generosidad de su espíritu, la cual encontró en la gracia de Dios. Ahora Karol está en el reino de los cielos, pero dejó un gran hueco en el corazón de Dan. Todos los funerales son tristes. Este fue diferente por las circunstancias en las que había muerto. Nadie sabía cómo reaccionar ante eso. Los feligreses se esfuerzan por apoyar a Dan durante su duelo. Todos decidimos ayudar. Los que queríamos mucho a Karol, a quienes nos importas tanto. La congregación reunió el dinero para pagar los gastos funerarios de Karol. Veían a Dan Montecalvo como una víctima de un crimen horrible. La policía mantiene a Dan vigilado mientras continúan buscando evidencia y las armas con las que les dispararon a Dan y Karol. Era una pieza de rompecabezas que era como un obstáculo para nosotros. No poder encontrar las armas. Teníamos que conseguir evidencia. El caso se enfría y los meses pasan. Casi un año después del homicidio. Hola, ¿cómo están? El detective Brian R. Spiger es asignado a la División de Homicidios y Robos. El jefe me llamó, quería que viniera a hablar con ustedes sobre lo que saben del caso Montecalvo. Qué bien, un par de ojos más no nos caería mal. Puedes empezar con el reporte de la autopsia. Si quieres, revísalo, a ver si encuentras algo que pasáramos por alto. De acuerdo. El departamento y casi todo el personal confiaba en sus habilidades para resolverlo si fuera posible. Brian revisa la evidencia durante horas y descubre algo que nadie había visto antes. Acababa de regresar de la escuela, de un curso de 40 horas de investigación en manchas de sangre, y estaban en la evidencia sus pantalones y zapatos. Los estaba viendo y pensé que era muy extraño porque tenía pequeños puntos rojos en los bajos, en los bajos de los pantalones y en los zapatos. Y fue uno de esos momentos en los que dices, Eureka, porque no lo había visto nadie. Si esta sangre es de Carol, la historia de Dan no tiene sentido. Dan dijo que estaba afuera esperando a que Carol regresara con un trapo para limpiar la matrícula. Si es así, entonces, ¿cómo llegó la sangre de ella a sus pantalones? Capitán, ¿cómo le va? Detective, ¿cómo está? Todo bien, me da gusto verlo. Sí. Aprecio mucho que viniera. Brian le pide al instructor del curso su opinión experta. Esperaba que usted... ¿Quieres que la revise? Sí, eso me gustaría. Claro, con gusto. Excelente, muchas gracias, esperaré. Y las analizó por una hora. Detective, venga. Sí, capitán, ¿qué tenemos? ¿Quién usó estos pantalones? Estuvo a menos de dos metros de quien murió. ¿Acaso el chico nuevo tuvo suerte y encontró evidencia de que Dan miente? Lo primero que me dijo fue, Brian, hallaste al culpable. Casi un año después del homicidio de Carol Montecalvo, los detectives de Burbank están felices por encontrar sangre que demuestra que Dan estaba al lado de su esposa cuando le dispararon. Que estuvo a menos de dos metros de ella. ¿En serio? Sí. La policía le lleva la evidencia al alguacil, el cual ordena una evaluación. Hola, ¿qué pasa, Boca? El jefe pidió otro reporte de criminalística, pero no te va a gustar. ¿Qué ocurrió? El reporte dice que si él hubiera disparado, habría más sangre. Y que las manchas podrían ser porque se hincó y tocó la sangre. Eso no tiene sentido. Bueno, aquí está el reporte. Estaba seguro de que era nuestra evidencia más valiosa. Es un golpe para el equipo y pocos meses después recibe noticias aún peores. Oigan, ¿quieren saber las noticias? Dan Montecalvo va a demandar al departamento de policía de Burbank por 11 millones de dólares. ¿Qué? Dice que arruinaron su casa, que lo acosan y que murió su esposa por la respuesta tardía. Siempre odió a la policía y era como su venganza. Así que decidí decirles para que estén prevenidos. La policía decide dejar en paz a Dan, pero mantenerlo vigilado. Hasta ahora lo han observado lo suficiente como para creer que se condenará solo si le dan el espacio necesario. Estaba bebiendo, apostando, persiguiendo mujeres. Uno de sus trucos era lanzar 100 dólares al suelo para que la mesera se inclinara a recoger el billete y poder ver su escote. Era un tipo con mucha clase. La policía se entera de que Dan tenía muchos secretos, aun cuando Carol estaba viva. Mientras Carol trabajaba 12 horas al día, Dan bebía en bares, besaba a mujeres extrañas y regresaba a casa con ellas. Era todo lo contrario a lo que su comunidad en la iglesia pensaba de él. Descubrimos que Dan era, por lo que descubrimos, alguien que usaba a los demás. Perdón, está cerrado. Abriremos en unas horas. De hecho, soy el detective Ann Spiger. Ah, ¿en qué puedo ayudarlo? Tengo un par de preguntas para usted. Claro. Dígame si puede reconocer a esta persona. Sí, el sujeto vino hace un par de días. Estaba jugando con un arma. ¡Oye! ¿Qué tengo que hacer para que en este lugar me den un trago? Baje el arma o llamaré a la policía. ¡Dame un trago! Siempre traía un arma consigo y le gustaba mostrarla y hacerla girar en su dedo y aparentar ser muy rudo. Es todo un payaso. ¿Y usted llamó a la policía? Le dije que llamaría a la policía y cuando yo eso salió corriendo. ¡Llamaré a la policía! ¿Qué haces? Está bien. Sí, mejor váyase. Está bien, iré a otro lado. No hay problema. No llames a la policía. Está bien, todos están bien. ¿Quién era ese? Dan sabe que la policía lo vigila y tiene el cuidado de no cruzar cierta línea. Estaba paranoico y cuando lo seguíamos veíamos como volteaba de un lado a otro todo el tiempo. Siempre estábamos pisándole los talones. Pero tal y como la policía lo predijo, al poco tiempo Dan les dio lo que necesitaban. Amigos, no van a creer lo que acaba de hacer Dan Montecalvo. Un oficial de policía de Glendale seguía a un conductor ebrio una noche y el conductor intentó escapar y al parecer el conductor era Daniel Montecalvo. La policía lo persiguió, huyó corriendo y lo tuvieron que seguir. ¡Quieto, quieto! ¡Al suelo, al suelo! ¡No te muevas! Lo llevaron hasta la patrulla. No pasó la prueba de alcohol. Revisaron el auto y encontraron un arma. Como Dan es un ex convicto, es ilegal que tenga armas. Al lado del arma había un manuscrito, se llama Un duelo negado. Tienen que leer esto. ¿Qué? Déjame ver eso. Era un libreto que Dan estaba escribiendo basado en el caso y en el homicidio. Volví al mundo de odio, cegado por la ira, después de que la muerte de mi esposa destruyera mi fe en Dios. La gente y la vida misma. Increíble. Fue otro gran hallazgo. También lo ingresamos como evidencia. Dan es arrestado y llevado a la estación para ser procesado. Y ahí muestra su verdadero yo. Dan Monte Calvo le susurró al policía. Cuando salga de aquí, mataré a tu esposa y mataré a tus hijos. Escucha, mientras está encerrado, ¿por qué no vamos a revisar su casa? Puede que tengamos suerte. Esa es una buena idea. Llamaré al fiscal para que nos dé una orden de cárcel. Ahora Dan se ha mudado de casa con una nueva novia. La policía espera encontrar evidencia ahí. ¿Sí? Buenas tardes. Soy el detective Arn Speiger. Tenemos una orden para revisar su casa. Esperen, ¿por qué? Lo dice en la orden. Puede leerla. Ahí explica por qué estamos aquí. Oigan, no lo entiendo. Por favor, lea la orden, señorita. Él es de lo peor. Mira esto. Tenía una libreta donde había escrito con detalles todo lo que habíamos investigado de él. Había ido con todas las personas que entrevistamos para saber qué les habíamos preguntado. Literalmente nos seguía. Estaba siguiendo la investigación. Pero es un pequeño pedazo de papel el que lleva el caso a una conclusión impactante. Encontré una llave. Instalaciones de almacenamiento en Burbank. Llevamos una orden de cateo para su unidad de almacenamiento. Lo que los detectives encuentran almacenado es algo que nunca antes habían visto. Muchachos, aquí hay algo. Una sola cosa deja en claro todo lo que le pasó a Carol Montecalvo. Los detectives de Burbank revisan una unidad de almacenamiento a nombre de su sospechoso principal, Dan Montecalvo. Tenía una caja de guantes de hule y pensé, ¿usó guantes cuando disparó el arma? Había muchas balas en esa propiedad. Descubrimos muchas cosas alarmantes. Y luego descubren algo que parece salido de una película. Un momento. Mira esto. Muchachos, aquí hay algo. No puede ser. Un libro hueco. Tiene una marca de dos armas. Era tenue, pero podían verse las marcas de dos armas, una de calibre .22 y una de .38. La policía se da cuenta que las armas estaban ocultas a simple vista en la casa de los Montecalvo. Nunca, pero nunca imaginé que un libro hueco iba a terminar siendo un lugar en donde pudieras esconder las armas homicidas. Brian y su equipo tardan semanas en organizar la montaña de evidencia, más de 8.600 páginas que llevan ante el fiscal de distrito. Sentí que era suficiente para proceder y dejar que un jurado decidiera. Un año y medio después de la muerte de Carol Montecalvo, Dan va a juicio por su homicidio y se declara inocente. Dan decía que era un chivo expiatorio y que nadie le daba oportunidades. Pero la fiscalía va armada para la batalla. Teníamos 85 testigos. Fue un juicio de siete semanas y teníamos 163 piezas de evidencia circunstancial. El fiscal le cuenta al jurado la trágica historia de una mujer devota que fue mucho más virtuosa que el hombre con quien se casó. Carol Montecalvo era una cristiana muy devota. Ella creía en el poder de la redención. Cuando se casó con Dan Montecalvo en prisión, creía en verdad que con Dios y su apoyo podría salvar su alma. Cariño, tengo una sorpresa. Tras esforzarse a diario como solo Carol podía, se ganó un concurso de ventas. ¡Gané el concurso de ventas! ¡Un viaje a Hawái! ¡Lo sé! Pero el dinero que había ahorrado para el viaje y ocultó en una caja fuerte, desapareció. ¡Dan! ¡Dan! Desapareció porque Dan acabó con todo. Lo gastó en alcohol, mujeres y apuestas. ¿Y el dinero de la caja fuerte? Había 800 dólares ahí para el viaje de mañana. ¿Qué hiciste con él? ¡Desapareció! Lo tomé. Lo tomé. ¿Tienes un problema con eso? ¿Cómo pudiste? ¡Llevamos planeando este viaje por semanas! Sí. ¡Lo queríamos juntos! Tenemos tarjetas de crédito, ¿sí? Podemos pagarlo con la tarjeta. Ya no quiero hablar más sobre esto. No te entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pues, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Sabías perfectamente en qué te estabas metiendo. Si tienes un problema con eso, ¿por qué no llamas al pastor Will? Debería, debería, de verdad. Sí, deberías. ¿Sabes qué? Voy a buscar su teléfono para que lo llames. En lugar de pedir perdón, Dan creó un plan macabro. Matar a su esposa y fingir que le dispararon. No entiendo cómo pudiste tomar el dinero. ¿Qué es lo que... Solo le quedaba llamar a emergencias y representar al esposo herido y en duelo. Sí, tengo que reportar un crimen. Le dispararon a mi esposa y a mí. ¿Qué es lo que... Y para pagar su devoción y amabilidad, él la mató a sangre fría de manera premeditada. No te preocupes. El fiscal dice que el motivo era simplemente el dinero. Dan le envió 500 dólares a uno de los casinos como pago el día del homicidio. 500, ¿no? Recuerden que faltaban 800 del sobre. Carol debió darse cuenta de que Dan había tomado el dinero. Discutieron por eso y al final, Dan la mató. Que el acusado se ponga de pie. Tras seis semanas de juicio, el jurado llega a un veredicto. Señora vocera, ¿tiene el jurado un veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Por el cargo de homicidio, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. Señor Montecalvo, por favor, cálmese. No es verdad. Me... Ten calma, me están inculpando, abogado. Me están inculpando. Me sentí increíble por el padre y el hermano de Carol que estaban ahí. Fue un gran momento. Se hizo justicia. Dan es sentenciado de 27 años a cadena perpetua. Y cumple una sentencia de 13 años hasta su muerte en el 2013. Dan Montecalvo murió en prisión. Sé que Carol está en un mejor lugar y también sé dónde está Dan. La policía piensa en lo triste que es que Dan fuera apoyado por tantas personas que deseaban creer en él. Creo que era un sociópata. Él pensaba que podía jugar con a buenos cristianos de verdad. La hipocresía de Dan casi le permite cometer un crimen perfecto. Si Dan Montecalvo se hubiera deshecho del libro hueco, creo que tal vez se hubiera salido con la suya. En lugar de eso, los esfuerzos y el compromiso de los detectives para honrar la memoria de Carol hicieron que la verdad saliera a la luz. Nadie podía decir algo malo de Carol. Ella era una persona maravillosa y encantadora, de la cual él se aprovechó. Quería justicia por Carol. Él recibió su merecido, pero Carol murió. Su familia está devastada. Ella no volverá. Doblaje por Candiani Dubbing Studios